Repite conmigo, por favor Catalina, estamos en la iglesia Yo prometo, yo prometo, hacer el camino, hacer el camino, mil aventuras, mil aventuras sin olvidar, sin olvidar, quién y cómo eres, quién y cómo eres daremos con la felicidad allá donde estemos, daremos con la felicidad allá donde estemos ¿Vendrás conmigo? ¿Vendrás conmigo? Katy, repite conmigo, tú Ori no Katy, repite conmigo, yo prometo, yo prometo, contigo no quiero parir Contigo no quiero parir, ni Santiago, no, no parir, yo también he entendido, contigo no quiero parir Contigo prefiero quedarme en casa, tomarte de las manos y guiarte a donde jamás has viajado y guiarte donde jamás has viajado, ida sin retorno, amor con insomnio, café de madrugada Café de madrugada Y sexo por placer Ahí estamos Perdona Catalina, repite Estamos aquí, sabemos que estamos, pero repite conmigo, señorita Las gracias ahora en el canete, ¿vale? Habéis traído papelillo, ¿no? Eso ya, tu invitado Repite conmigo, Cata Venga Contigo hasta enloquecer Contigo hasta enloquecer Muy bonito Toma estas arras Toma estas arras A Katy Toma estas arras Y con el nombre del padre En el nombre del padre, del hijo, del espíritu, un vinillo ahora para nosotros Puedes besar a la novia Y ya sois maría y mujer Bravo, 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 bravo Bravo, bravo, bravo